El tema de tratar de afectar de alguna forma a Tawada o a quien vaya a ser candidato, y luego él mismo dice que es el que más votos obtuvo, pues le está haciendo la promoción igual que ha hecho la promoción de Xochitl en los últimos días. Lo que realmente le gusta al presidente es pelearse. Y el presidente, ahí es donde enfoca toda su energía, es como los Sith en la Guerra de las Galaxias. Cuando se enojan, enfocan todo hacia un enemigo. Y aquí el presidente, y lo vamos a ver, como con la posible candidatura de Santiago Tawada, alcalde de Benito Juárez, para la Ciudad de México, ahí el presidente se deja ir. Le cambia la voz. Véanlo, ahorita que lo veamos, le cambia la voz, le cambia la forma de hablar. Eso es lo que realmente prende al presidente. Lo que realmente lo mete es pelearse. Y es por eso que estamos como estamos en este momento. Por eso llegamos hasta aquí. Vamos a ver esto de Santiago Tawada, regresamos para ver cómo quiere castigar a los de la derecha. ¿Cuál es Tawada? ¿El de Benito Juárez? Benito Juárez. Ese, ese es. ¿Es el bueno? Sí, ese. Porque también estaba el de Miguel Hidalgo, pero no. ¿Santiago Tawada? Sí. ¿Cuándo lo informaron? Es igual, porque al momento que llegan al acuerdo con lo de Xóchil, como originalmente estaban pensando en Xóchil para la ciudad, acuerdan que el delegado de Benito Juárez, a pesar de los escándalos de corrupción, pero son de las cosas que suceden, que pueden parecer extrañas, pero así es la vida política y así es la democracia. Ese señor Tawada fue el que obtuvo más votos, es de los que obtuvo más votos en la pasada de Lechón, en Benito Juárez, porque ahí la mayoría apoya a los candidatos de la derecha, en la Colonia del Valle, hay sitios, hay lugares en el país y también en el mundo, en donde son de derecha o son de izquierda. Es uno de los ejemplos que te decía hace un momento, decir, en la Colonia del Valle es de derecha, ¿no? A ver si nos escriben desde la Colonia del Valle o decir, no tienen ni idea, y eso que fue jefe de gobierno, de la historia de la Colonia del Valle este señor. Bueno, las lomas, porque Xóchil, los ricos en las lomas. Y entonces ya, ¿no? Él dice dónde está la derecha, dónde está la izquierda, de acuerdo a donde vivas. Claro, esa es su interpretación. No tiene que ver con los servicios, con el alcalde, con, ¿no? Con el trabajo y la responsabilidad. Como si esto fuera de hace tres años, ¿no? O de hace cuántos. Bueno, y hablar, o sea, esto no es, democracia no es que esté hablando de quién va a ser el candidato de la oposición a la Ciudad de México. Claro. ¿No? ¿Qué tiene democrático su ejercicio? Sí, nada. No, a ver, el tema de tratar de afectar de alguna forma a Tawada o a quien vaya a ser candidato. Y luego él mismo dice que es el que más votos obtuvo. Entonces, le está haciendo la promoción, igual que ha hecho la promoción de Xóchil en los últimos días, ¿no? De Xóchil Galvez, que le dice la señora Xóchil, por cierto. Nosotros, en fin, vimos que de las menciones que dice Xóchil Galvez, se refiere como Xóchil, así nada más. No Xóchil Galvez, sino Xóchil. Y las veces, la mitad de las veces dice señora Xóchil. A Claudia Sheinbaum nunca le dice señora Claudia, ¿no? Ella dice la jefa de gobierno. O sea, hay un tema de despectivo machista, claramente. Nada de la señora. Claro, de otra vez descalificar como sea a quienes sienten sus enemigos. Pero incluso la historia, como la trata de contar el presidente, es tal su falta de evidencia de lo que dice, que se agarra la cara y se ve claramente que está mintiendo. Pero además, está trabado, está molesto, enojado con hablar de esos temas. Pero aún así, eso es lo que le gusta hablar. De los demás. Claro, y de los demás que no le caen bien. O sea, los demás que le caen bien, pues, los deja pasar. Pero aquí hay una molestia clara con los opositores, que luego también les dice adversarios de una forma condescendiente. En fin, toda una forma de ver la vida, la vida política, además, muy reducida, con parámetros como los que él piensa que funcionan o funcionaron hace mucho tiempo, sin abrirse a ninguna otra interpretación. Y seguramente, a mí lo que me queda claro de todo este ejercicio es que la gente que está cerca del presidente, que le comenta o con quien rebota ideas, con quien analiza y todo, le dicen al presidente lo que quiere oír. Por miedo a que los corran por inútiles, porque seguramente no estarían ahí. Pero entonces le dicen al presidente, le susurran lo que el presidente quiere oír, el presidente lo repite todos los días. Lo vemos en la conferencia. No hay nada nuevo y cuando la cosa esté mal, cuando la cosa se ponga aburrida, cuando la cosa no haya nada bueno que contar, vámonos a los grandes éxitos que incluyen, evidentemente, criticar por cuestiones, descalificaciones a dominem, que es personales, identificadas sin ningún argumento, a todos los que pueda el presidente. No, bueno, y además, ¿por qué no se refiere de esta manera, por ejemplo, a la alcaldesa de Chilpancín? ¿Por qué no dice ahí quién votó por ella, quién la hizo llegar al poder, etcétera? Bueno, me parece lamentable, se comporta el presidente como un viejo chismoso ahí de edificio. De, ay, es que Xochitl llegó en bicicleta. O sea, es que Tabuada le ganó votos con estos señores y es que lo adquieren ahí los del departamento no sé qué, ¿no? O sea, ¿por qué no se dedica a gobernar o por lo menos, o que ya no salgan las mañaneras? De todas maneras, no importa nada. No, es lo único que hace. Bueno, pues, ¿no? Que se vaya a ver si ya llegó el segundo vagón del Tren Maya, si alguien va a salir desde el AIFA, ¿no? Que él salga del AIFA. ¿No? Algo. Ya sé. A ver si hay policías en la calle. No, no, cuando se trata de gobernar el presidente no tiene los elementos porque además le da flojera a eso, la verdad. Son cuestiones técnicas. Los montos de los que habla el presidente siempre son cifras cerradas, redondas, mil millones, dos mil millones, tres mil millones, lo que sea. No se puede verificar, esas cuestiones son completamente inventadas. Y eso es, pues, a fin de cuentas, lo que él cree que es gobernar. Inventar cifras, hablar de lo que sea, cambiar el tema, en fin. Enventar cifras, hablar de lo que sea, cambiar el tema, en fin.